Este martes en el Consejo Municipal se realizó una exposición sobre un plan turístico para Pérez Celedón. Todo gira en un plan de desarrollo para los próximos cinco años, pensando en las grandes opciones que tiene el cantón en este campo. Elaborar un plan de desarrollo turístico para el cantón de Pérez Celedón lo enmarcamos para nuestro cantón, a pesar de que sabemos que la región ocupa de un plan global, que se ajuste con los planes regionales de turismo definidos por el Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, y en congruencia con las políticas de ordenamiento y desarrollo del cantón. Los datos que se presentaron dejaron claro lo importante que sería una estrategia de este tipo. Los datos de interés de nuestra área, del sector turismo, es que precisamente Pérez Celedón es una de las ciudades con más crecimiento, si no es que la más, en desarrollo de la región brunca, que poseemos un amplio desarrollo a nivel comercial y social, nos favorece la ubicación estratégica, la topografía, la orografía, los relieves, los microclimas, y que además poseemos una organización comunitaria y de diferentes instituciones en nuestro cantón, lo cual provoca una coyuntura importante para el desarrollo, para la implementación a futuro de un plan de gestión turístico. El alcance que podría tener este plan turístico es otro aspecto que destacaron durante la exposición. La idea y el alcance de esta propuesta, de este plan de gestión, precisamente es que tengamos un desarrollo turístico sostenible y que se pueda implementar en un corto plazo, incluyendo la política pública. La política pública en el sentido de que sean las directrices que marquen un desarrollo de este sector. Este sector es importante remarcar que a nivel socioeconómico, incluso en nuestra legislación país, están marcados como un área estratégico de desarrollo para la implementación de nuestra actividad económica. En el pasado se intentaron realizar planes de este tipo, pero se quedaron en el camino. La solicitud expresamente es poder darle continuidad a la elaboración de este plan y que por medio de la política pública logremos una declaratoria de que todo este esfuerzo sea de interés cantonal para poder darle un seguimiento a esto, a este ordenamiento, a estas propuestas, a estas iniciativas, y que sin importar los esfuerzos de este comité o del que venga a sí mismo, de las organizaciones de nuestro cantón, pueda dar avance en nuestros años futuros, previendo el desarrollo que el mismo cantón tiene para próximos años. Eduardo Graña fue el expositor sobre este tema ante el alcalde, vicealcaldesa, regidores y síndicos. ¡Gracias!